Buenos días, vamos a dar comienzo al curso de Subdiarios 2. En el día de hoy vamos a ver la carga de los movimientos de ventas, en el cual vamos a seguir una serie de ítems para ir viendo diferentes movimientos. Para comenzar, vamos a chequear que esté dado de alta el periodo. En este caso vamos a ir por la carpeta Movimientos, Periodos. Vamos a chequear que tenemos un periodo cargado, que es el periodo de octubre. En el caso que ustedes necesiten de alta otros periodos, hacemos botón derecho nuevo y vamos agregando los periodos. En este caso vamos a trabajar con el periodo de octubre. Cerramos la ventana. Previamente, antes de cargar los comprobantes, en el caso de que ustedes les lleven la contabilidad al cliente con el cual están trabajando, vamos a chequear que esté dado de alta el ejercicio contable, para que nos permita cargar el comprobante. Para ello, lo chequeamos por el módulo Contabilidad. Archivos, ejercicios. En este caso tenemos dos ejercicios dados de alta. Vamos a chequear que el ejercicio 2018 tiene el rango de fecha desde hasta, correspondiente al año 2017, por el cual ya nos va a permitir cargar los comprobantes. Una vez que chequeemos el ejercicio, volvemos al módulo de subdiarios. En la ventana que se abre, en la parte superior, nos van a aparecer los periodos que tengamos dados de alta. En este caso, seleccionamos el único periodo que tenemos, en este caso, octubre de 2017. Y en la parte inferior, hacemos botón derecho nuevo. Ya se nos va a abrir la ventana de la carga del comprobante. En este caso, vamos a cargar una factura a un responsable inscrito por un importe de 2.900 pesos de contado, el cual se va a pagar con una transferencia bancaria. Para ello, seleccionamos la fecha, seleccionamos el comprobante, seleccionamos un cliente. Vamos a seleccionar la situación, en este caso contado, en el cual se va a pagar dicho comprobante. Vamos a ir a la solapa de conceptos, haciendo botón derecho nuevo. Vamos a seleccionar un concepto. Si nos desplazamos al lado derecho por los tres puntitos, nos va a llevar a la ventana de los conceptos que tenemos generados. En este caso, ya tenemos dado de alta tres conceptos. Tenemos un concepto de venta, asignado a una actividad correspondiente. Un concepto de reparación, asignado a una actividad de servicios. Y lo mismo con el concepto de instalación, a la cual también lo tenemos dentro de un servicio. Como verán, en la parte inferior tenemos asociada la cuenta contable en la cual se va a imputar. Aceptamos, cerramos la ventana, seleccionamos el concepto, en este caso vamos a seleccionar el concepto de venta. Nos dirigimos al campo del neto grabado, en el cual hicimos un importe de 2.900. Una vez que indicamos el neto grabado, automáticamente el sistema nos va a desglosar, nos va a determinar el IVA correspondiente. En este caso seleccionamos una licuota general al 21%. Luego tenemos lo que es reducida al 10,5, diferencial al 27. Y ahí nos determina el IVA. Eso lo podemos chequear en los conceptos, en el cual cada concepto tiene un tilde en el que permite cambiar, el cual al momento de cargar el compromete nos va a permitir seleccionar la licuota que corresponde. Lo que pueden realizar también es sacar el tilde en permite cambiar, de esa manera va a quedar fijo esta licuota, o la licuota que le indiquen al concepto, y automáticamente lo va a definir al momento de cargarlo. En este caso vamos a dejar el tilde en permite cambiar, para seguir trabajando de igual manera. Cerramos la ventana y aceptamos el concepto. Muy bien. Una vez que ustedes determinen la situación de contado, se nos va a habilitar la solapa de fondos, el cual nos va a permitir desglosar dicho pago. Si dentro de fondos no seleccionamos ninguna cuenta, automáticamente la imputación se va a dirigir a caja. En este caso, como dijimos que le íbamos a pagar una transferencia bancaria, nos desglosamos hacia la solapa de fondos, y en la solapa otros, en la parte de la grilla hacemos botón derecho nuevo, indicamos la cuenta la cual vamos a utilizar, la cuenta de banco, podemos seleccionar distintamente, ya tenemos dado de alta dos cuentas, el banco Río y el banco Nación, vamos a seleccionar el banco Río, en el detalle del pase vamos a detallar que fue por una transferencia bancaria. E indicamos el importe. De esa manera, confirmamos, si vamos a la solapa de imputaciones, ya nos va a determinar la cuenta de banco que generamos. Y aceptamos. Muy bien, continuando con la carga, el próximo ítem que tenemos nos indica que es una factura a consumidor final de 520 pesos de contado. Para ello, vamos a seleccionar, bueno, indicamos el comprobante, en este caso una factura B. Y, como verán, al momento de seleccionar el cliente, no nos figura ningún cliente. Eso tiene que ver con los perfiles que tiene cada cliente asignado, digamos, con la factura. Para ello, nos vamos a dirigir por los tres puntitos del cliente, y vamos a darle alta al consumidor final. Para ello, hacemos botón derecho nuevo, indicamos la razón social, con el consumidor final. Cuando dan de alta al cliente, como verán, tienen una condición de venta. Acá ustedes pueden seleccionar la condición habitual que utilizan con dicho cliente, para que al momento de cargar el comprobante, automáticamente figure esa. Si no seleccionan ninguna situación en la condición de venta, automáticamente el sistema deja por efecto contado, ya que utiliza un orden alfabético para indicar, digamos, la condición. Muy bien, nos dirigimos a la zona para impositivo, vamos a indicar situación frente al IVA, un consumidor final. En tipo de documento, vamos a indicarle ventas globales, y el número, al ser ventas globales, no nos determina, digamos, que podemos cargar un número. Y aceptamos. Ya que estamos dentro de la carga de los clientes, a su vez, vamos a dar de alta otro consumidor final, el cual se va a utilizar para la carga de los comprobantes factura B mayores a mil pesos, en cual vamos a indicar una razón social para identificar. Vamos a dar de esta manera, consumidor final mayor. Vamos a dar de alta otra. Vamos a dar la salapa en positivo, indicamos también la situación que llega a consumidor final. En tipo de documento, vamos a indicarle DNI, y como número, vamos a determinar un número genérico, por ejemplo, 8-1. De esta manera, damos aceptar. De esta manera, ya tenemos cargados los dos clientes consumidor finales. Como le indicaba, lo que es el consumidor final, con el tipo de documento ventas globales, se va a utilizar para aquellas facturas B menores a mil pesos, o a su vez, para los comprobantes ticket Z. Y el consumidor final, en el cual determina el tipo de documento de un DNI, se va a utilizar para aquellas facturas B mayores a mil pesos. De esta manera, al momento luego de generar la exportación, para el aplicativo de CityVet o CityCompras, no van a tener inconvenientes, utilizando, digamos, el cliente correspondiente para cada factura. Muy bien. Como verán, al momento de darle alta al consumidor final, al tener el perfil correspondiente, la factura B seleccionada, ya no aparece en los clientes de venta. En este caso, vamos a seleccionar el consumidor final con el tipo de cuenta de ventas globales, ya que la factura que vamos a cargar tiene un importe de 520 pesos contado. Vamos a la solapa de conceptos, botón derecho nuevo, seleccionamos un concepto de venta, e indicamos el valor correspondiente. Aceptamos, confirmamos, y como les indicaba hoy, al determinar la situación de contado, al no desglosar, digamos, dicho pago, ya sea por transferencia, cheque, correspondiente, automáticamente nos va a imputar a la cuenta de caja. Y aceptamos. Muy bien. Ahora el listón que continúa, nos indica una factura al consumidor final, de 1800 pesos contados. Muy bien. Vamos a realizar el mismo procedimiento, seleccionando el comprobante factura B, pero en este caso, vamos a indicar el consumidor final, mayor, para dicho comprobante. Una vez que seleccionamos el cliente, vamos a la solapa de conceptos, botón derecho nuevo, seleccionamos el concepto, de ventas, e indicamos el importe correspondiente. Aceptamos. Confirmamos. Volvemos a chequear la imputación. Y aceptamos. De esa manera, ya dimos la carga de un comprobante para un responsable inscripto, a través de una transferencia bancaria. Dimos la carga de una factura consumidor final, con un cliente consumidor final, para los que son comprobantes inferiores a mil pesos, y con un cliente consumidor final, para que yo comprobate que son mayores a mil pesos. Ahora nos indica una factura por prestación de servicios, por un importe de tres mil pesos contado en efectivo. En este caso, vamos a utilizar una factura A. Vamos a utilizar cliente González Hermanos. Dijimos que era la situación de contado en efectivo. Entonces vamos a indicar en la situación contado. En concepto, botón derecho nuevo. Y en el caso de servicios, podemos utilizar tanto instalaciones o reparaciones, ya que la cuenta que tiene asignada son de servicios. Por ejemplo, vamos a utilizar la de reparación. Vamos a indicar el letto correspondiente. Aceptamos. Confirmamos. Como indicamos, será contado en efectivo. Utilizando la cuenta de caja, ya de esa manera determinamos el efectivo. Y aceptamos. Muy bien. El ítem que continúa nos indica o nos detalla una factura por venta de bienes de 12.500 pesos más una prestación de servicio de 2.600. Muy bien. Ahí vamos a utilizar nuevamente, para ir variando, vamos a utilizar otra fecha. Vamos a utilizar el comprobante factura A de igual manera. Vamos a utilizar cliente González Hermanos. Y en este caso, lo que vamos a visualizar es que dentro de un mismo comprobante, podemos dar de alta diferentes conceptos. Vamos a ir a la salapa de conceptos. Botón derecho nuevo. Y nos indica en primer ítem una factura por venta. En este caso, vamos a utilizar el concepto de venta por un importe de 12.500 pesos. Aceptamos. Una vez que confirmemos o demos de alta el concepto por venta, volvemos a hacer botón derecho nuevo. Y vamos a dar de alta el concepto de servicios. En este caso, vamos a utilizar el de instalaciones por un importe de 2.600 pesos. De esa manera, aceptamos y ya dimos de alta el comprobante con dos conceptos diferentes. Confirmamos. Vamos a la salapa de imputaciones. En este caso, utilizamos de contado la situación. Y ahí vamos a tener de los habla dos cuentas correspondientes que tiene asignada el concepto. Y aceptamos. El siguiente punto nos indica una factura a un responsable inscrito por un importe de 6.000 pesos con una retención de IVA por 180. cuenta corriente. Muy bien. Vamos a dar de alta el comprobante. Vamos a utilizar otro cliente. y en este caso la situación que vamos a indicar es cuenta corriente. Vamos a la salapa de conceptos. Botón derecho nuevo. Dicimos que era un importe de 6.000. Vamos a utilizar un concepto de venta. 6.000 pesos. Aceptamos. Dicimos que era cuenta corriente. Confirmamos. Y aceptamos. De esa manera dimos de alta el comprobante en el cual nos indicaba que teníamos una retención de IVA por 180 pesos. En este caso vamos a cambiar el comprobante en el cual vamos a indicar un certificado de retención. Seleccionamos el cliente correspondiente. Nos desplazamos hacia la solapa de retención en sus vías. Botón derecho nuevo. Y vamos a seleccionar la retención correspondiente. Como verán tenemos la retención de ingreso bruto, retención de sus, retención de ganancias. Si vamos por los tres puntitos, botón derecho nuevo. Vamos a seleccionar el impuesto correspondiente. Indicamos un código el cual para aportar a los diferentes aplicativos tenemos que indicar el código correspondiente de CIAP. Escripción IBA. Indicamos la cuenta y aceptamos. Una vez que dimos de alta la retención indicamos el régimen de retención, indicamos la jurisdicción, indicamos el número de certificado. Esto va a tener en cuenta para luego generar la exportación lo que es el cifero web en el caso de que sea en convenio. acá en el campo número del certificado lo que determina la exportación correcta es que se indiquen 12 dígitos correspondientes. En el caso de ser necesario completar con ceros a la izquierda. e indicamos el importe correspondiente por 180 pesos. aceptamos indicamos el número de certificado confirmamos y aceptamos. De esa manera ya dimos de alta el comprobante con la factura de 6.000 pesos y a su vez la retención de IVA por 180. y habíamos utilizado lo que es la condición de venta cuenta corriente. Este ítem en el cual generamos recién luego lo vamos a volver a revisar un poco más adelante para realizar digamos el pago correspondiente. Muy bien continuando vamos a cargar una factura al cual es a un responsable inscrito por un importe de 50.000 pesos de venta y 30.000 por prestación de servicios en cuenta corriente con una retención de IVA de 2.400 una retención de ganancias por 1.360 y una retención de ingresos brutos por 3.600 muy bien vamos a hacer botón derecho nuevo vamos a indicar una fecha vamos a seleccionar el comprobante obturada vamos a seleccionar el cliente y vamos a adelantar el concepto en primera instancia de venta haciendo botón derecho nuevo indicando el concepto de venta el neto grabado de 50.000 aceptamos y ahora vamos a dar de alta el concepto de venta en este caso perdón el concepto por prestación de servicios por un importe de 30.000 vamos a seleccionar las instalaciones por un importe de 30.000 aceptamos y de esa manera vamos a seleccionar dijimos que era cuenta corriente confirmamos y aceptamos ahora nos queda dar de alta las diferentes retenciones ahí la consulta que me realizaban en el caso de ser una percepción lo van a dar de alta dentro de la solapa percepciones ahí de igual manera tienen que dar de alta el régimen correspondiente de igual manera que hicimos con la retención pero en este caso dando de alta la percepción correspondiente muy bien vamos a dar de alta las retenciones utilizando el comprobante certificado de retención seleccionamos el cliente distribuida de srl solapa retención es botón derecho nuevo dijimos que era una retención de IVA por 2.400 pesos indicamos el número de certificado con los 12 dígitos correspondientes e indicamos el importe confirmamos aceptamos confirmamos confirmamos y aceptamos ahora vamos a dar de alta la retención de ganancias por un importe de 1.360 indicando indicando el comprobante el cliente la situación cuenta corriente botón derecho nuevo sobre la ventana de retención de sufrida régimen de retención retención de ganancias indicamos indicamos el número de certificado e indicamos el importe confirmamos ahí nos sale una leyenda que el ingreso del número de identificatorio del comprobante es obligatorio vamos a indicar el número correspondiente confirmamos y aceptamos y por último vamos a dar de alta la retención de ingresos brutos por un importe de 3.600 pesos comprobante certificado el mismo cliente distribuirá su res rl cuenta corriente retención de sufrida botón derecho nuevo retención de ingresos brutos y el importe de 3.600 aceptamos vamos a volver a indicar el número de certificado confirmar y aceptar de esa manera dimos de alta la factura para un responsable inscrito por un importe de 50.000 pesos de ventas y un importe de 30.000 pesos por prestación de servicios a la cual teníamos tres retenciones una retención de IVA por 2.400 pesos una retención de ganancias por 1.360 pesos y una retención de ingresos brutos por 3.600 pesos y ahí tenemos la ventana digamos de las diferentes cargas que venimos realizando muy bien ahora vamos a continuar con una factura por prestación de servicios por un importe de 5.000 pesos cuenta corriente el cual se realiza a través de una transferencia muy bien hacemos botón derecho nuevo vamos a indicar una fecha vamos a indicar la factura vamos a indicar un cliente dijimos que era una situación de venta en cuenta corriente dejamos cuenta corriente vamos a la solapa de conceptos botón derecho nuevo vamos a utilizar el concepto de reparación por ejemplo que es la prestación de servicio indicamos el importe de 50.000 perdón un importe de 5.000 era ahí indicamos 5.000 pesos aceptamos confirmamos y aceptamos muy bien el otro ítem que continúa es una factura responsable por un importe de 30.000 pesos en una situación de cuenta corriente en la cual se paga con cheques muy bien vamos a seleccionar la fecha el comprobante correspondiente vamos a utilizar un cliente tenemos la alta sobre SA y vamos a indicarle bueno dijimos que era cuenta corriente botón derecho nuevo vamos a utilizar un concepto de venta por 30.000 pesos aceptamos confirmamos y aceptamos como verán este caso es una situación de venta en cuenta corriente una vez que finalicemos las diferentes cargas vamos a ir digamos generando los diferentes cobros muy bien vamos a ir a lo que es el ítem de una factura responsable en cripto por una venta de 10.000 pesos más servicios por 6.500 y una condición de venta en cuenta corriente por depósito vamos a seleccionar comprobante vamos a seleccionar otro cliente seleccionamos la situación dijimos que era la cuenta corriente salapa de conceptos utilizamos ventas con un importe dijimos de 10.000 pesos confirmamos el concepto de venta y ahora vamos a dar de alta el concepto de servicios con un importe dijimos de 6.500 pesos en cuenta corriente por depósito confirmamos y aceptamos muy bien ahí el próximo ítem que continúa nos detalla una nota de crédito por 6.000 pesos con un inverso certificado de retención por 180 este ítem digamos lo que va a realizar es la cancelación digamos de la factura que cargamos anteriormente al cliente ahí lo vamos a buscar en el cual hoy cargamos una factura responsable en cripto por un importe de 6.000 con una retención de IVA por 180 el cliente que habíamos utilizado era impacto SA en el cual habíamos cargado en este caso tenemos la retención y acá tenemos lo que es el comprobante por 6.000 pesos entonces para cancelar esta factura lo que hacemos es utilizar una nota de crédito por el mismo importe y para la cancelación de lo que es la retención vamos a utilizar lo que es el comprobante inverso certificado de retención aplicamos una fecha vamos a ubicar lo que es la nota de crédito A vamos a seleccionar el cliente correspondiente vamos a utilizar el concepto botón derecho nuevo con los mismos importes aceptamos confirmamos y aceptamos y vamos a realizar el mismo procedimiento pero utilizando el comprobante inverso de retención el cual va a anular la nota perdón lo cual va a anular el certificado de retención generado anteriormente por el importe de 180 pesos botón derecho nuevo retención de IVA aplicamos el número certificado confirmamos y aceptamos de esa manera anulamos lo que fue la carga del comprobante en primera instancia por una factura por 6.000 pesos y una retención de IVA por 180 utilizando en este caso una nota de crédito por 6.000 pesos netos con un comprobante inverso certificado de retención por los 180 pesos generados anteriormente muy bien llegando a este ítem vamos a comenzar digamos a generar lo que son los cobros de los comprobantes anteriores que fuimos cargando en cuenta corriente muy bien una vez que tengamos cargados los comprobantes para digamos generar los diferentes cobros vamos a ir por la carpeta cuentas a cobrar y la opción de cobros muy bien repasando un poco fuimos dando de alta el primer ítem una factura de un responsable en quito por un importe de 2.900 pesos con una situación de venta contado a la cual lo realizamos a través de una transferencia bancaria luego dimos de alta dos facturas a consumidores finales identificando digamos las cuales se utilizan el cliente de consumidores final para las facturas mayores a 1.000 pesos y cuáles son las que se utilizan para las que son menores a 1.000 pesos luego dimos de alta una factura por prestación de servicios por un importe de 3.000 pesos contado en efectivo dimos de alta factura por venta de bienes por 12.500 pesos más una prestación de servicios de 2.600 pesos el cual digamos vimos cómo se utilizaba dentro de los mismos comprobantes diferentes conceptos luego vino el comprobante que recién digamos cancelamos en el cual cargamos un importe de 6.000 con una retención de IVA por 180 luego cargamos un comprobante responsable en el cripto por un importe de 50.000 pesos de venta más 30.000 pesos de prestación de servicios en cuenta corriente luego tenemos digamos una factura por prestación de servicios por un importe de 5.000 pesos cuenta corriente por transferencia ahí digamos vamos a generar digamos el pago de esta transferencia entonces para dicho comprobante de 5.000 pesos cuenta corriente habíamos utilizado el cliente de la estrella SA así que lo vamos a ubicar seleccionamos el cliente indicamos una fecha una vez que determinamos la fecha hacemos botón derecho nuevo en la parte de abajo no va a aparecer del periodo la fecha correspondiente por defecto siempre viene la fecha digamos del día aparece el comprobante recibo en el caso que se requiera se puede indicar un vendedor muy bien eso es lo que sería digamos el encabezado del cobro del recibo del recibo de cobro más abajo vamos a ver las diferentes solapas en el cual tenemos la solapa débito la cual vamos a traer el comprobante correspondiente a pagar por la solapa créditos se puede traer digamos los créditos que tenga dicho cliente la solapa imputaciones contables que van a generar las imputaciones correspondientes y en fondos al igual que al momento de cargar digamos la situación de contado es la solapa en la cual le vamos a desglosar los diferentes cobros que se realizan muy bien por débito vamos a hacer botón derecho nuevo y de esa manera nos va a aparecer el comprobante cargado digamos con el importe correspondiente seleccionamos el comprobante le damos a aceptar una vez que seleccionamos el comprobante vamos a ir a la solapa de fondos en la cual en la solapa otros haciendo botón derecho nuevo en este caso fue una transferencia vamos a seleccionar la cuenta de banco ejemplo banco nación y vamos a detallar el detalle de pase transferencia e indicamos el importe correspondiente aceptamos confirmamos y aceptamos de esa manera ya generamos el recibo de cobro correspondiente se me había pasado digamos lo que fue la factura cuenta corriente por 50.000 pesos de venta y 30.000 pesos de prestación de servicios en el cual teníamos tres retenciones hacemos botón derecho nuevo en este caso vamos a seleccionar el cliente correspondiente en este caso habíamos utilizado distribuidora vamos a ubicarlo distribuidora sur srl botón derecho nuevo digamos una fecha por débito vamos a traer la factura aceptamos y en este caso no teníamos un detalle de cómo fue pagado por ejemplo si fue de forma efectiva directamente le damos confirmar y aceptamos para ver que de esa manera si fue de forma en efectivo automáticamente digamos al no desglosarlo por fondo ya directamente nos termina la cuenta de caja muy bien continuando vamos a cancelar digamos la factura en la cual fue pagado a un responsable inscrito por un importe de 30 mil pesos cuenta corriente con cheques seleccionamos el cliente en este caso habíamos utilizado el cliente sur SA vamos a ubicarlo sur SA hacemos botón derecho nuevo seleccionamos una fecha en débito vamos a traer la factura que dijimos que era por 30 mil pesos aceptamos y lo cancelamos con cheques vamos a ir a la solapa de fondos en este caso en vez de utilizar la solapa de otros vamos a utilizar la solapa de cheques botón derecho nuevo ahí ya nos determina que indiquemos un número de cheque ahí tenemos dado de alta la chequera correspondiente indicamos un número ahí nos va a solicitar como es la primera vez vamos a dar de alta el banco damos de alta la sucursal para el banco correspondiente el número de cuenta caso que sea digamos cheque al día o diferido indicamos digamos el tipo caso que sea diferido indicamos la fecha de cobro y indicamos el importe correspondiente aceptamos entonces ahí dimos de alta digamos trajimos en débito la factura con el importe correspondiente y en fondo desglosamos como fue digamos generado dicho cobro en este caso el cliente pagó con cheque confirmamos y aceptamos muy bien teníamos una factura a un responsable inscrito de venta por 10.000 pesos más servicio de 6.500 que fue en cuenta corriente en el cual lo canceló con un depósito muy bien habíamos utilizado el cliente MyPUSRL vamos a ubicarlo MyPUSRL botón derecho nuevo nuevo débitos vamos a seleccionar aceptamos y dijimos que fue a través de un depósito vamos a la solapa de fondos en la solapa otros nuevo indicamos la cuenta ejemplo Banco Río y vamos a el detalle de pase depósito por ejemplo en este caso la factura digamos es por un importe de 19.965 en caso por ejemplo que el cliente digamos no hubiese determinado un importe inferior por ejemplo que sea 19.000 pesos en este caso digamos acá la cuenta de saldo digamos tiene que balancear entonces en este caso nos desplazamos a la solapa de débitos y en dicho en dicha solapa vamos a tener una columna de aplicar en el cual podemos determinar digamos el importe que vamos a cancelar en este caso 19.000 en el cual nos va a quedar este saldo para cancelar luego confirmamos y aceptamos si digamos en este caso no hubiésemos digamos manipulado el importe de aplicar que si digamos confirmar el sistema nos advierte que el total del cobro debe ser igual al valor ingresado en la solapa de fondos en las operaciones de contado como indicamos si el cliente nos paga digamos un importe inferior a la cancelación de la factura vamos a la solapa de débitos y en la solapa aplicar indicamos el importe correspondiente confirmamos y aceptamos muy bien ahí digamos nos quedan para cargar tres sitios más para finalizar lo que es digamos los diferentes movimientos de ventas y para finalizar el curso luego lo que vamos a ver es la importación de los duplicados electrónicos los cuales digamos se descargan de la página de FIT los textos correspondientes detalles cabecera para poder importar esos comprobantes muy bien de los tres sitios que nos quedan el que continúa nos indica o nos detalla una factura por prestación de servicios por un importe de 5.000 pesos contado no determina digamos como fue cancelado pero ya hemos visto digamos las diferentes herramientas en las cuales de contado directamente digamos en efectivo no va a detallar digamos a la computación digamos de la cuenta de caja caso que quieran desglosarlo ya sea por cheque por una transferencia o depósito de forma de contado lo van a determinar en la cuenta digamos perdón en la solapa de fondos muy bien vamos a ir nuevamente a la carga de los comprobantes movimientos comprobantes ingreso de ventas botón derecho nuevo seleccionamos el comprobante seleccionamos un cliente utilizamos un concepto en este caso prestación de servicio por ejemplo una instalación por un importe de 5.000 pesos contado seleccionamos contado confirmamos como indicaba al no debíamos desglosar de que manera fue cancelado dicho comprobante automáticamente determina digamos en caja si no vamos a la solapa de fondos utilizando la solapa otros podemos determinar digamos ya sea por una transferencia o depósito o o o o o o Ahora, no se la paga de imputaciones. Ahí nos cambia la cuenta de transferencia. Aceptamos. Muy bien, eso dijimos que fue contado. El próximo ítem nos indica una carga de una factura por 15.000 pesos en cuenta corriente, en el cual nos detalla una parte en efectivo y una parte en cheque. Muy bien, botón derecho nuevo. Si es que salimos de la ventana, si no, como verán, si seguimos dentro de la ventana de carga compromete, nos va a ir determinando para seguir la carga de los mismos. Hicimos una carga por 15.000 pesos. Vamos a seleccionar el cliente. García Pedro, el cual vamos a utilizar un concepto de venta por un importe de 15.000 pesos. Aceptamos. Dijimos que era una condición de venta cuenta corriente. Confirmamos. Y aceptamos. Muy bien, vamos a ir a generar el cobro de dicho comprobante. Yendo por la capeta cuentas a cobrar. Vamos a seleccionar el cliente. Vamos a seleccionar el cliente. Dijimos que era García Pedro. Botón derecho nuevo. Vamos a indicar una fecha. Ceder al comprobante correspondiente. En débito vamos a traer la factura. Aceptamos. Y en este caso dijimos que fue cancelado una parte en efectivo y otra con cheques. De esa manera nos desplazamos hacia la solapa de fondos. Utilizando en la solapa otros. La cuenta correspondiente a caja. En el cual detallamos el pase. En este caso efectivo. Vamos a utilizar. Un importe de 10.000. Luego nos vamos a desplazar la solapa de cheques. Botón derecho nuevo. Botón derecho nuevo. Para determinar. El importe o el saldo restante. Aceptamos. Confirmamos. Y aceptamos. De esa manera generamos. La carga de la factura por un importe de 15.000 pesos. En cuenta corriente. En el cual se canceló. Una parte en efectivo. Y otra parte con cheques. Y llegando. Vamos al último ítem. En el cual nos determina una carga. Una factura. Un responsable en cripto. Por un bien de uso. Por un importe de 48.000 pesos. En condición de cuenta corriente. Los cuales nos cancela con dos cheques. Con un importe de 29.040 cada uno. Muy bien. En primera instancia. Para dar de alta o cargar este comprobante. Vamos a generar un concepto. Correspondiente a un bien de uso. Para ello vamos a ir por la solapa. La palabra que se encuentra más arriba. Por archivos. Empresa. Ventas. Conceptos de venta. Administrador de conceptos. Botón derecho nuevo. Indicamos un código. Que. Determine digamos. La carga del concepto. El cual digamos que es un bien de uso. Vamos a sellar la cuenta contable. Correspondiente. Y aceptamos. En ese caso. Dimos de alta. El concepto. Para el bien de uso. Acá digamos. En esta ventana. Ustedes pueden dar de alta. Los diferentes conceptos. Que necesiten cargar. Indicando un código. Indicando una descripción. Para determinar digamos. El concepto. La clase correspondiente. Ya sea normal. Exento. No alcanzado. Solo IVA. Solo no grabado. Lo que determina digamos. Esta clase de solo no grabado. Luego para lo que son. Las exportaciones a los aplicativos. Lo va a determinar digamos. El campo para que se pase. Como un impuesto interno. Muy bien. Una vez que dimos de alta. El concepto. Vamos a ir a la. Solapa. Correspondiente para la carga. De los comprobantes. Siendo por la carpeta. Movimientos. Comprobantes. Ingreso de ventas. Botón derecho nuevo. Vamos a determinar un cliente. Gómez Juan por ejemplo. En la situación dijimos que es una situación en cuenta corriente. Botón derecho nuevo. Vamos a seleccionar el concepto de rodados. Indicamos el importe correspondiente. Con el tilde en bien de uso. Aceptamos. Confirmamos. Y aceptamos. Muy bien. Vamos a cancelar. Dicho comprobante. Dicho comprobante. Dicho comprobante. Las. Carpeta cuentas a cobrar. Cobros. Vamos a determinar el cliente. Gómez Juan. Botón derecho nuevo. En débito vamos a traer. La factura. Vamos a indicar una fecha. Y vamos a ir a la solapa fondos. Ya que dijimos que lo íbamos a cancelar con dos cheques. Vamos a la solapa de cheques de tercero. Botón derecho nuevo. Indicamos un número. Indicamos un número de cuenta. Indicamos el importe. El cual dijimos que era. 29.040. Indicamos un número de cuentas. Botón derecho nuevo. En este caso. Yo di de alta. Digamos. Un único banco. Digamos. Acaban de alta. Los diferentes bancos. Para poder seleccionar. El banco correspondiente al cheque. Que están. Ingresando. Y la cuenta correspondiente. E indicamos el otro importe. Aceptamos. De esa manera nos queda el saldo en cero. Cancelando la factura correspondiente. Confirmar. Y aceptar. De esa manera. Hemos llegado al final de los ítems. Que teníamos. Para determinar. Como. Los diferentes movimientos. Lo que vamos. A ver ahora. Como lo indicaba. Para ir finalizando. Lo que es el curso del día de hoy. Es la importación. De los duplicados electrónicos. Que se descargan. De la página de AFIP. En este caso. Yo. En el escritorio de dicha PC. Tengo una carpeta. En el cual. Ya digamos. Tenemos descargados. Tequites correspondientes. A lo que es cabecera y detalle. En el cual. En la cabecera. El último ítem. De dicha columna. Hace referencia. Digamos. Al cuid del cliente. Del estudio. Como verán. Tenemos. El cuid correspondiente. El cual debe coincidir. Con el cuid. Digamos. De la empresa. Al momento de importarlo. Si vamos a chequear. La empresa S.A. Vamos a visualizar. El cuid correspondiente. De dicha empresa. Muy bien. Una vez que ustedes descarguen. Los archivos correspondientes. Digamos. De la página de AFIP. Lo que son. El. De quites detalle y cabecera. El procedimiento. Digamos. Para importar dichos. Comprobantes. Es siendo. Por el módulo subdiarios. Carpeta. Otros procesos. Importación de duplicados electrónicos. Desde archivo de TXT. En la ventana que se abre. En la parte superior. Van a seleccionar en el primer ítem. Cabecera. Por los tres puntitos. El TXT correspondiente al mismo. Yendo. La carpeta. Seleccionamos cabecera. Aceptamos. Y. Lo que es. En la parte inferior. En el campo detalle. Yendo por los tres puntitos. Vamos a seleccionar. El TXT detalle. Una vez que tengamos los dos ítems seleccionados. Le vamos a dar conectar. Ahí nos sale una leyenda. En la cual nos dice que el periodo de los comprobantes. No está definido. O no se encuentra abierto. Y entre paréntesis nos detalla el periodo correspondiente. En este caso. Yo no tengo dado de alta lo que es el periodo de marzo de 2017. Entonces. En este caso. Vamos a minimizar. Y vamos a ir por la parte superior. Yendo por la carpeta. Movimientos. Periodos. Y vamos a dar de alta el periodo correspondiente a marzo. Aceptamos. Cerramos la ventana. Volvemos a la ventana de importación. Conectamos. De esa manera. El sistema nos tomó. Ya digamos. El periodo. En el primer campo. Lo van a determinar. Los comprobantes que se van a importar. Si digamos. El sistema encuentra. Digamos. Toda la información correspondiente. Automáticamente. Los campos. De importación. Van a venir tildados. Como verán. Yo ahí intenté. Tildar el primer ítem. O el primer comprobante. Nos indica que. No es posible importar este registro. Porque el cliente no existe. Un. Campo a tener en cuenta. Digamos. Es que el cliente. De venta. Debe existir. En el sistema. Para poder importarlo. Si. Se desplazan hacia la derecha. O visualizan la columna de observaciones. Van a ver. Digamos. La observación correspondiente. Por qué motivo. Nos están tomando estos comprobantes. En el cual nos indica. Que. No existe. Digamos. Dicho cliente. Ahí vamos a. Tomar nota. De lo que es. El cliente. En el cual. Digamos. El sistema para determinar. Que el cliente existe o no. Toma este campo. Que es el número identificatorio. Muy bien. Vamos a ir a. Dar de alta el cliente. Entonces. Siendo por archivo. Empresa. Ventas. Clientes. 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 Botón derecho. Nuevo. Para darle alta al cliente. En este caso. Yo voy a. Modificar uno que ya tengo generado. En el cual. Lo que voy a hacer es indicarle. Número de QI correspondiente. Lo que voy a hacer es indicarle. Aceptamos. Volvemos a la ventana de importación. Volvemos a conectar. Ahí. Digamos. La parte de lo que es. El cliente. Ya. Lo tomó. Pero en este caso. Nos sale otra observación. En el que. Indica que el punto de venta no existe. Muy bien. Vamos a dar de alta. Dicho punto de venta. Si nos desplazamos. A la izquierda. El punto de venta. En este caso. Es el punto de venta. Número 10. Vamos. A minimizar la ventana. Nuevamente. Y nos vamos a desplazar. Yendo por archivos. Empresa. Puntos de venta. Botón derecho. Nuevo. Punto de venta 10. Ahí dimos de alta. El punto de venta 10. Volvemos a la ventana de importación. Conectamos. Muy bien. Ahí, como les indicaba al principio. Si el sistema ya encuentra, digamos, los datos correspondientes del TXT. Los comprobantes automáticamente se van a destildar. Y no van a visualizar ninguna observación. Ahora, lo que nos determina, digamos, en una columna o en una serie de comprobantes, es que debe existir un régimen de precisión de ingreso a bruto, cuyo origen del porcentaje debe ser un porcentaje asociado al cliente. En este caso, vamos a desplazarnos yendo por archivos, empresa, agentes de recaudación. Dijimos que era una percepción de ingresos brutos. Vamos a indicar un código de régimen. Una descripción. Percepción de ingresos brutos. Modo de cálculo, porcentaje por base. El origen de la base va a quedar como ninguno. Y el error.h nos indicaba en este campo, que es origen del porcentaje, porcentaje asociado puede ser, o porcentaje personal asociado al cliente. Ahí podemos determinar un porcentaje asociado. Vamos a determinar el porcentaje. Y vamos a aceptar. Ahí nos determina que seleccionamos la cuenta. Aceptamos. Aceptamos nuevamente. Una vez que damos de alta el régimen correspondiente de ingresos brutos, vamos a volver a conectar. Y de esa manera fuimos evacuando las diferentes observaciones que nos salían. Ahí, como verán, ya tomó todos los comprobantes. Una vez que tengamos todos los comprobantes adicionados, también a su vez, si el sistema... Podemos destilar, más allá de que no haya ninguna solución, los comprobantes que quieran importar en ese momento. Importamos. El proceso de importación ha finalizado correctamente. Si cerramos la ventana y nos desplazamos a lo que son los comprobantes de ventas, por movimientos, comprobantes de ingresos de ventas, nos desplazamos al periodo 3. Ahí vamos a visualizar todos los comprobantes que importamos recién. Con el cliente, bueno, que yo modifique y le indiqué el QI correspondiente para que lo pudiera tomar. Y los valores correspondientes. Muy bien, de esa manera, digamos, damos por finalizado el curso. El mismo ha sido grabado, lo cual lo pueden solicitar a la página de Catedral HD, en las consultas, digamos, online, para que se lo puedan enviar. Y a su vez, si quedó alguna duda pendiente, digamos, en referencia al curso, también lo pueden detallar por escrito para que evacuemos las dudas puntuales. Desde ya, espero que les haya sido de gran utilidad. Y que tengan buen día.